Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de este canal Pino Games. Y sí, en una vuelta por Capital Federal visitamos este maravilloso lugar 100% recomendado. Se llama Nowhere Café, un restaurante donde podemos ir a comer algo, tomar algo en familia y disfrutar de hermosas estatuas, estatuillas, figuras coleccionables que están a la venta. También cómics, merchandising, manga y mucho más. Excelentísimo, líneas de DC, Marvel, diferentes películas, anime, un lugar que me encantó con la gran variedad de figuras coleccionables que están disponibles a la venta, así es. ¿Qué más explicarle mis amigos? Con estas imágenes y disfrutar, Star Wars, Marvel, DC y mucho más. ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.